Se aproxima el verano, la época en que tomamos mucho sol, pero para eso debemos cuidarnos, cuidar nuestra piel del daño solar. Y quien nos va a explicar cómo se debe hacer es Maricel. ¿Cómo estás Maricel? Hola Cris, ¿cómo estás? Nuevamente gracias por estar compartiendo con vos. Bueno, sos la representante de la línea Bioderma, una de las líneas de mejor calidad porque trata patologías, por eso es importante que escuchen esta nota. ¿Cómo hacemos para protegernos del sol? Bien, bueno, sí cabe destacar que Bioderma es un laboratorio francés biológico. Nosotros si bien entramos dentro de la gama de la dermocosmética, no somos cosméticos. Tiene fórmulas científicas de avanzada que realmente, bueno, nos cubren todas las necesidades que tenemos en nuestra piel. Bueno, obviamente es muy importante, muy importante Cris, que empecemos un poco a tomar conciencia que el sol hay que protegerse. Realmente cada vez está mucho más agresivo, más allá de que esto siempre pasó, pero bueno, últimamente hay una necesidad. Y un poquitito de también interiorizar a la gente de que, bueno, que a veces cuando vemos SPF 100, SPF 50, un poco que nos asustamos. Y bueno, explicarles un poquitito de qué se trata esto. ¿Qué significan esos números? Exacto. Cuando nosotros hablamos del SPF es simplemente un valor que nos va a dar el tiempo de protección y de seguridad dermatológica que tenemos ante la exposición al sol. ¿Qué significa esto? Es un cálculo rápido, pero para que lo entiendan. Si yo me expongo al sol sin protección y mi piel tarda en enrojecerse 10 minutos, ese es el nivel de tolerancia que tiene nuestra piel ante los rayos del sol. Entonces, ¿qué significa si yo utilizo un factor 30, un factor 50, un 100? Lo multiplico. Si yo utilizo un factor 30, 10 por 30, voy a tener 300 minutos donde voy a estar protegida sin necesidad de estar, más allá de que cada dos horas se dedica a renovarlo, si vamos al agua o con la transpiración, que vamos a estar protegidas ante los rayos del sol. Lo mismo con un factor 50, 500 minutos, con un factor 100, 1000 minutos. Lo importante de esto es que se sepa que en realidad es un tiempo, que no hay nada que proteja en forma total. Porque a veces cuando vemos un SPF 50, un 100, no me voy a broncear, no lo quiero. Eso no sucede. El color se toma igual. Obviamente el tiempo de tomar el bronceado va a ser mucho más lento, pero por supuesto va a ser mucho más, la piel va a estar mucho más protegida. Toda la línea de Bioderma tiene una patente única, que es la patente de bioprotección celular, que lo que hace es hacer un encapsulamiento al ADN de la célula, lo protege contra el daño solar. Tanto el fotoenvejecimiento como el cáncer de piel. Obviamente se sabe que cuando, por un envejecimiento cronológico, la piel después de los 40 años se empieza a envejecer. Pero cuando tenemos ya un daño solar, obviamente envejecemos antes. Entonces eso para la mujer creo que es muy importante y hay que saberlo. Chicas, hay que protegerse del sol. Sí, tal cual. Ahora contame de este producto que dijiste, es ideal para mí que no logro tomar un color bronceado. Bueno, obviamente dentro de lo que es la gama, tenemos nuestra estrella, el Photover Bronze. El Photover Bronze tiene una fórmula única, que es ideal para aquellas personas que no llegan a tomar color, que su sistema de melanogénesis es más retardado. ¿Qué hace este producto? Tan solo aplicarlo, automáticamente, exponiéndose al sol, 20 minutitos, reactiva este funcionamiento donde nos permite broncearnos más. Tenemos muchas personas que son blancas, que les cuesta tomar color. Con este producto tan solo, un ratito se activa y lo que hace es broncear como si estuviéramos mucho más tiempo al sol. Claro, no te manchan y es un autobronceante. No es un autobronceante, no es un intensificador, no es un acelerador, sino que acelera el proceso natural de melanogénesis de cada individuo. Bueno, un poquito también para terminar, quiero destacar que Bioderma tiene un fotoprotector para cada patología, que eso es muy importante, que realmente por ahí a veces se desconoce. Enumeráme las patologías. Rosácea, pieles con manchas, pieles con acné. Nosotros para Rosácea tenemos el Fotoderm AR, que es un producto específicamente para inhibir el BF, evitar ese enrojecimiento permanente que tiene la piel e inhibir para que esta patología no avance. En lo que es manchas tenemos el Fotoderm Spot, exclusivamente para personas que tienden a formar manchas en la piel. Realmente el que tiene manchas debería ir con este producto al sol. Fotoderm AKN, pieles con acné. Lo que hace obviamente es sebo regular esas pieles que de por sí tienen mucho sebo. Después tenemos las petacas, que son Fotoderm con filtros minerales para personas muy reactivas a los filtros físicos y químicos. Tenemos la leche corporal para todo tipo de personas. Tenemos los acuafluidos que son de toque seco para pieles muy grasas, que son imperceptibles. Las texturas son únicas, son exclusivas. Tiene una comesticidad excelente. Maricel, ¿dónde encontramos Bioderma? Bueno, la línea la podemos encontrar en las mejores perfumerías de Mar del Plata. Y bueno, les quiero recordar una acción para esta temporada. Vamos a estar con toda la gama de Fotoderm con un 20% de descuento en todas las cadenas de Mar del Plata. Bueno, la verdad que es para aprovechar un excelente producto. Te propongo la próxima que hablemos acerca del cuidado, la protección solar, pero en los niños. Por supuesto, por supuesto. Los niños es re importante. Gracias, Maricel. No, por nada, vos.